qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de la relojera suiza tachoyer y de la automotriz alemana porche porque estas dos marcas vuelven a unirse para crear dos exclusivos relojes y bueno se trata de dos de dos productos únicos que exhiben algunos detalles que cualquier fanático de la marca automotriz alemana domiciliar en stuttgart va a saber reconocer y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno se puede decir que si en el garage de alguno tienen un porsche 911 es que la vida le sonrió a y tal vez para este afortunado grupo de de choferes el complemento perfecto ya vio la luz mucho más pequeño que su que su deportivo alemán y perfecto para encajar en la muñeca de esos conductores bueno por supuesto se habla de un reloj pero no es uno cualquiera sino de una de una exclusiva pareja de modelos que ha lanzado la automo que ha lanzado la relojera suiza tachoyer en colaboración con la firma automotriz domiciliada en stuttgart bueno el destino de las dos prestigiosas de estas dos prestigiosas entidades globales se vuelven a unir para dar como resultado este modelo llamado tachoyer carrera porsche cronograph especial edition es decir es un exclusivo es un exclusivo producto que combina la perfección los universos de estas dos de estas dos prestigiosas firmas bueno está disponible con dos versiones una con brazalete hecho con acero y la otra con correa de piel y bueno los entusiastas de la marca porsche se van a encontrar con algunos detalles únicos como un efecto un efecto un efecto asfaltado de la esfera que refleja la pasión por el automovilismo así como unos números árabes que recuerdan a los utilizados en los en los tableros de instrumentos de la o de las máquinas alemanas bueno en esta línea los colores de porsche o sea los colores rojo gris y negro que también embocan modelos históricos de la relojera tachoyer han sido incorporados en en este reloj y su masa oscilante que se puede visualizar mediante 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 el fondo de la caja cristal transparente que fue rediseñada como homenaje al volante de las máquinas deportivas de stuttgart además en el corazón de estos exclusivos relojes se alberca el money el movimiento de manufactura calibre joyer 0 2 que destaca por una reserva de marcha de 80 horas mientras que el bisel de cerámica que presenta escala catimétrica catimétrica eso quiere decir y la inscripción porsche en color rojo bueno como sabemos este modelo llamado tachoyer carrera porsche cronograph se se presenta con una caja que va a ser con una caja de 4 44 milímetros y la versión con correa de piel de becerro este posee unos pespuntes que evocan el el interior de una máquina de una máquina de la marca porsche y bueno estas dos versiones van a contar con una estanqueidad de 100 milímetros y van a tener como valor 5 mil 700 euros algo así como algo así como 9 millones de pesos chilenos para la variante con hecha con con brazalete de acero y para la que está hecha con piel va a costar 5 mil 500 euros algo así como algo así como 7 si algo así como 7 mil millones de pesos 7 millones de pesos chilenos bueno esto fue lo que dijo el cio de la relojera tachoyer frederick arnold tachoyer y porsche tienen en común una historia y unos valores pero también compartimos una actitud nos mueve un corazón dis disruptivo y bueno con esto me despido adiós camifara chau